Tumaco cuenta con más de 200.000 habitantes y al menos 60.000 niños escolarizados. La población cuenta con una sola biblioteca pública. Por eso hace siete años nació un proyecto denominado la Bici Biblioteca del Saber, que busca acercar a la población a los libros. Tumaco tiene 203.791 habitantes, tiene 60.000 niños y niñas inscritos en el registro académico y es una vergüenza que no tenga sin una sola biblioteca pública. Desde hace siete años un grupo de amigos nos dimos a la tarea de fundar un proyecto que se llama Bici Biblioteca del Saber, que son unas bibliotecas rodantes muy lindas y que tienen la intención fundamental de, además de ofrecer conocimiento y sabiduría a los niños y a las niñas, buscar espacios de equidad, inclusión y bienestar para todos los habitantes de Tumaco. ¿Cómo funciona la Bici Biblioteca? ¿Cómo llegan ustedes a los distintos sectores? La Bici Biblioteca inicialmente nació en el Parque Colón y empezó a rotar por los barrios de Tumaco, pero en una iniciativa de la comunidad, en una consulta. El promotor le solicitó a las autoridades mayor colaboración para fortalecer el proyecto, que fue reconocido en el entorno nacional. A la alcaldía municipal a que se pongan las pilas a visibilizar espacios de inclusión, bienestar y equidad para los niños y las niñas. Si abrimos alternativas posibles de educación, seguramente las condiciones sociales van a cambiar en el municipio de Tumaco y en los demás municipios de la costa pacífica Nariñez. La colección, que sobrepasa los 3.000 libros, tiene una oferta especial para los menores de esta población. Tenemos más o menos una colección completa de literatura infantil y tenemos 3.000 volúmenes de literatura clásica, contemporánea y moderna como una oferta muy especial para toda la comunidad, en especial para los jóvenes del municipio de Tumaco, que entre otras cosas son excelentes y muy buenos lectores. El proyecto es revisado por las Secretarías de Educación y Cultura de Nariño para fortalecer el hábito de la lectura en Tumaco y la costa pacífica.